Arroba, el batiente de chocolatito... ¿Puedes poner un besito para el papá? ¡Veste la coco! Pega la mano, pega la mano, pega la mano ¡Sac월os, sac월os usted! ¡Torra! Como un poeta Y cuando monto mi bicicleta Me siento el dueño de este planeta Y cuando monto en mi bicicleta Me siento el dueño de este planeta ¿Qué me falta? ¡Chocolate, chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Chocolate, pita! ¡Ay! ¡Vale, pues! ¡Adiós! 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 ¡Soy empresario intermunicipal! ¡Y en mi hoja de vida profesional! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Nada, nada, nada! ¡Sí, sí! ¡Agarre, agarre, agarre, agarre! ¡Venga, pues! ¡Que tenemos hambre! ¡Venga, pues! ¡Que quede a repetir, hay más! ¡Sangre y sudor! ¡Venga, pues, mío! ¡Qué una belleza! ¡Eso es un majar! ¡Qué belleza! ¡El ataque, pues! ¡La bendición! ¡Adiós! ¡Costañero! ¡Como la reina! ¡Haga, dale! En mi bicicleta, lo entero será mi meta y pedaleando en mi bicicleta, lo entero será mi meta y pedaleando en mi bicicleta, lo entero será mi bicicleta, la vida me golpea pero no me derriba, soy simpático y gozón, soy el impechible rico y afecta en el balón, me paro, me limpio y sigo.